38 muertos y 10 heridos, deja fatal accidente ocurrido la madrugada del domingo en el sector La Laguna del Llambo, ubicada en la Panamericana, entre Ambato y Salcedo. Encontramos heridos, la mayor parte dando prioridad de los primeros auxilios. El percansa sucedió cerca a las 3 de la madrugada, cuando la unidad 51 de la cooperativa Turismo Oriental cumplía la ruta Cuenca-Quito. El vehículo tiene un volcamiento de un ciclo, es decir, se da la vuelta en toda su trayectoria. Y posterior, como ustedes ven, aquí están las líneas del tren, viene, se impacta contra el talud y rebota, a momento que rebota, termina sobre su techo. Entonces, al momento que termina sobre el techo, es lo que se produce la mayor cantidad de fallecidos. El vehículo se precipitó aproximadamente 100 metros al abismo y quedó en estas condiciones. Alrededor de 7 horas se tardaron las unidades de socorro para el rescate de los heridos y fallecidos. Historias desgarradoras, como por ejemplo el rescate con vida de esta niña de apenas 3 meses de edad, que fue hallada en los brazos de su madre, que por protegerla murió en el accidente. Parece que está fallecido. ¿Y el hijo? Sí, y yo venía con la mujer y el chiquito. Tantos cuerpos, esas llantas lisas. Eso es imposible, ¿cómo pueden transportar a personas en esos carros? Los heridos están siendo atendidos en diferentes casas asistenciales. Por lo menos dos de ellos han sido trasladados en un estado crítico hacia la ciudad de Quito. Ecotopax y Verónico Bando, Gama Noticias.